Hola, 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 con la ballesta, wey Esos skills con la ballesta estuvieron chidas, eh, wey Voy a poner, creo que reacción resqua ¿Cómo que resqua, wey? Re de reacción resqua ¿Reacción resqua? Bueno, wey, creo que... Ay, creo que este compañero Mau no entendió muy bien mi nombre, wey Bueno, entonces, estamos con un nuevo video del canal Bueno, pues en esta ocasión, como estarán viendo gente Pues estamos en un nuevo video de reacciones Así es, mi gente, bienvenidos a este nuevo episodio de reacciones A videos de suscriptores, gente Quiero decirles que, bueno, básicamente El día de hoy traigo, voy a traer otra serie de videos Otros videos que no haya reaccionado en el episodio anterior Y que para que ustedes, eh, para que su video pueda salir en esta serie Recuerden que tienen que usar el hashtag reaccion recans Hashtag reacciona recans O como sea, pero tiene que tener ese hashtag, ¿ok? En el título o en la descripción de su video Entre más original sea su contenido Más posibilidades van a tener de que reaccione Mucha gente me manda gameplays normales Gameplays con música de fondo De una partida de duelo de escuadras Que ni siquiera tiene comentario No tiene edición, nada de nada Esos videos no los voy a reaccionar, gente Si me mandan videos así, no van a tener posibilidades De que salga en este video, ¿ok? Así que hagan contenido más original Y todo eso, gente, para que salga en el video y así Pero bueno, banda, espero que les guste este video Dejen su like, suscríbanse, comenten Y vamos a ir con las reacciones directamente No, vamos allá El video se llama Recans Me manda un saludo en su directo Ah, perro Free Fire Random, es un random, ok Vamos a ver qué tal está, güey Estás bien, pendejo Bien, pendejo Se murieron todos, güey, la verga Qué feo es con ese meme, güey Ay, no, güey Se la curan, güey La banda con los pinches memes Esos que ponen en los videos random, güey Muy pasado de rosca ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, güey? A ver, otra vez Ay, no, güey, qué pedo, carnal ¿Por qué se ve así, güey? Güey, ¿por qué se ve? ¡Llamen a la policía! ¡Me estás matando! Güey Ay, ¿por qué se ve así, boludo? Dios, güey ¿Por qué se ve así, brother? Qué loco, güey, qué loco Me gustó mucho Y se ve mi esponja, güey, la neta Me gustó tu video Un poco laviadillo El juego Pero no se hace la rifa al compa, era Como debe de ser Seguro Cuando no está grabando Sí le va bien Pero cuando graba Se le laguea Porque así es la vida, güey Les voy a tener que quitar el sonido De estos videos Porque traen copyright, banda No pongan rolas con copyright Si no, el albino no come Y de ustedes tampoco Este video se llama Las mejores jugadas de cada país, güey Me suena a este clip Ya haberlo visto antes, güey Creo Hola, hola, hola Con la ballesta, güey Esa es Cris con la ballesta Estuvieron chidas, güey O sea Eso no se ve muy seguido, güey Eso sí está Macabro, güey O sea, que alguien sea Cris con la ballesta Aguas, güey Ha de ser el Top 1 Gran maestro de Free Fire, güey Ala, lo mató con la mina Lo mató con la escopeta Ya ni supe, güey Bestia O esos escopetazos ¿Qué decía? ¿Cuánto? Estas mamadas ¿Por qué siempre dan risa Esas cosas, güey? No, no, no Pues le meteo muchos sonidos, güey O sea, la verdad Le quedó chido Con buena edición Y todo el pedo, güey Me suerte en el Free Fire Bien sad el vato A ver Ah, se me metió algo al ojo, güey Ah Este es un video muy sad, güey Por la música Lo malo que no la voy a poder poner Porque también tiene Copper Esa rola, amigos Por fin alguien que pone una rola Sin Copy, Ray Banda A huevo que sí Uy Se hizo la kill con la granada, güey Y hola gente ¿Cómo están? Sean bienvenidos A un nuevo video de Free Fire Mi nombre es Johnny Abadlu Y Bueno, la mayoría de ustedes Quizás no ha oído de mí Recién estoy empezando Y En esta partida Espero darlo todo Y como ustedes verán En el título Eliminando bots Eliminando bots Así que Este, mero Le quedan cuatro bots Ya no más, güey Al vato Creo que vario pelín Uy Uy, uy, uy Y Güey Casi Carna Y luego Le llegó un bot Y lo mató, güey A la otra Este dice Hashtag Gran maestro, güey No sé si sea este brother Gran maestro o qué Pero Vamos a ver Qué pedo Vamos a ver Cómo juega el vato, güey Tiene buenas transiciones, eh Al parecer Levanta muy bien La mira, güey Mira, mira, mira Que se le va, güey Qué va a hacer, qué va a hacer Qué va a hacer Ah, lo mató en él En esa madre, güey Pues juega chido, eh, güey Le cerró la tachilla El día de hoy me voy a encontrar una clasificatoria Se me va para allá Ah, un saludito a Resquad Un saludito a Resquad Y bueno Lo que Dios quiera A Resquad Y espero que reacciones a mi video, por favor Y bueno Voy a poner en el título Re de reacción Resquad Voy a poner creo que reacción Resquad Re de reacción Resquad ¿Cómo que Resquad, güey? Re de reacción Resquad Reacción Resquad Bueno, güey, creo que Ay, creo que este compa Este compañero Mão no entendió muy bien mi nombre, güey Porque pienso que me llamo Resquad O sea, yo cuando le dijo que saludos a Resquad Pensé que estaba hablando de alguien más Pero no, güey What the fuck Y bueno, lo que Dios quiera A Resquad Y espero que reacciones a mi video, por favor Bueno Pero por lo menos estoy reaccionando, güey Aquí estamos Re de reacción Resquad Voy a poner creo que reacción Resquad Y bueno, bueno Tiene mérito porque Porque bueno Este Es la primera persona que Comenta y me manda un saludo en su video Así que eso está chido, güey La verdad Pero bueno, no importa El día de hoy Estoy jugando una clasificatoria para el canal Para el canal, chico Para el canal Pero bueno Para el canal, güey No para el Resquad Bueno, mientras tanto Si quieren adelantar el video Lo escuchamos No sé Si ustedes quieren Tu preferencia Bueno, lo vamos a adelantar A petición del Resquad El Resquad Bueno, o sea Si alguien tiene la duda Mi nombre se pronuncia Recans Antes yo lo pronunciaba Recans Pero si fuera Recans Tendría que tener un acento en la Así que sería Super Recans Exactamente, güey Bueno, no te preocupes Es normal que la gente Se confunda con mi nombre, güey Pero neta Es la primera vez Que alguien me dice Resquad O sea, nunca en la vida Me había dicho Me había dicho Renazca Me había dicho Super Can Pero nunca Resquad, güey Vamos a ver el final De la partidilla Que siempre es lo más Lo más interesante Es el principio y el final Ojo, 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 ojo Tengo que hacer Qué sal, güey Vaya, chicos Qué humillación Pues se la rifó el mal, güey Buen video Estuvo chido, güey Vean, venimos a Brasilia No viene nadie a Brasilia Esa mochila de dónde ¿De cuándo es, gente? Nunca la había visto, güey Está chida La vela Nos vamos a otro lugar Donde según hay gente Y no cae nada de gente Entonces ya no sé Donde hay gente Ya no sé a dónde se van No lo sé Tú dime Tenemos gente ahí Al otro extremo Bueno, vamos a llevarnos La M10 Kartorze Ustedes los que me conocen Saben que soy una Completa basura Con la M10 Qué bueno es la La verdad Las cosas como son Deja tu like Si tú también quieres Llegar a heroico Yo sí quiero Así que yo ya dejé mi like Y eso que todavía No se sube el video, eh Todavía no se sube el video Yo ya ando dejando likes ¿Dónde sacan tantos memes? O sea, es que Tienen que descargar Packs de memes, güey Donde ya tienen así Varios clips de ese tipo Porque si no No sé cómo le hacen, güey Neta No, güey Pobre bata Vaya, vaya Hijo de tu puta madre Güey, qué pedo Güey, esa cosa ¿De dónde sale, güey? O qué? Está bien raro Está bien perturbador ¿De tu puta madre? Y es que ya tenemos micrófono Para que se pueda escuchar Yo tenía un micrófono así, güey Que se escucha bien Yo tenía un micrófono así también En mis inicios de YouTube Así que Está chido, compa Está chido Vamos a bajar esto Porque no me va a dejar Ni terminar el gameplay Y no quiero volver A poder poner Al lor, güey Pues no creo que haya sido hack Yo creo que tenía La habilidad de Klai, güey Pero ese video Bien pasado de lanza Estuvo bueno, estuvo bueno, güey Bueno, gente Pues aquí voy a dejar El video del día de hoy Espero que les haya gustado mucho Ya saben que si les gustó Pueden dejar su like Sigan haciendo videos Con el hashtag Reacción Recans Me está gustando mucho También ver esos videos De random O sea, prefiero Que me manden un video Que hagan un video De random A que me manden un highlights O una partida normal Incluso si es comentada Mejor Porque si es una partida Comentada Me va a entretener más Pero una partida normal Con música O un highlights Con música Pues a menos que sean Las mejores kills del mundo Que tenga algo diferente, güey Como por ejemplo Que sean Las mejores kills De los jugadores Que han llegado a Gran Maestro Cosas así Si me interesan más Pero me está gustando gente Que me manden sus videos así, güey Editados, graciosos Y así Muchas gracias banda Por toda la gente Que manda Hashtag Reacción Recans Ya saben que Voy a seguir haciendo más Videos de este tipo En cada video Voy a intentar Reaccionar siempre A por lo menos 10, 12, 15 videos, güey Y así Ok, así que bueno Espero que les haya gustado Mucho gente Los voy a estar El próximo Hashtag Reacción Recans No olviden Si no vi su video Todavía Y ya habían puesto Un video con el hashtag Hace tiempo No hay problema Porque en el siguiente Puede ser que todavía Lo vea He estado viendo videos Que ya me han mandado De hace dos semanas Tres semanas Así que no se preocupen ¿Vale? Y bueno Voy a poner una meta De 350 super likes En este video Banda Para que dejen su super like Para llegar a esa meta Que lo estamos rompiendo Y yo creo que si podamos Así que bueno Nos vemos Hasta el próximo Así que se me cuidan Y adiós Chao